Por lo menos saco un puntito, saco un árbol. Por lo menos saco un árbol, saco un árbol, saco un árbol. Por lo menos saco un árbol. Por lo menos saco un árbol. Por lo menos saco un árbol, saco un árbol, saco un árbol. Ahora, dos metros, un alimento y hay un alimento de aire Yo, que conmigo, que no se eso. En el camino, vení. Sobí Por favor, lo hago, lo hago, lo hago. Very fácil, desde arriba. Usted me ha dado un limón. Y ya está, tío, que me envía a lo cárcelo. Ah, aquí está. Ah, está aquí. Vos está aquí. Vos están aquí. Vos están aquí. Vecino a una piazzola acá. Está un poco. Echó. Por favor, tú me quitas aquí. Después entre la carretera. Si te lo haces un poquito para atrás ya está. No, puede coger arena ahí. Puedo coger arena ahí. Puedo coger arena ahí para atrás. Por aquí va la tubería. Acuérdate. Mira, vengo para acá cojo una. Cojo dos, cojo tres. Cojo cuatro, cinco, seis, ocho, diez. Diez. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.